Amigas, vamos a seguir la explicación de este portal con una parte importante porque nuestro niño no puede estar siempre a UPA entonces, como ustedes saben, históricamente, como se nos ha contado fue acostado en un pesebre es el lugar donde se ponía el alimento para los animales entonces, qué mejor que tejer uno sencillo, pero que sea cómodo para nuestro niño por supuesto usaremos una lana o un hilado oscuro porque simularemos que es de madera y lo haremos en forma sencilla, pero con diferencias miren, vamos a hacer así vamos a hacer los largueros de ese pesebre porque vamos a hacer un rectángulo los vamos a confeccionar los dos iguales imitando la forma de las tablas que constituyen este pesebre no sé si se alcanza a ver la diferencia ven, es como que está escalonado esos son los largueros el frente y el fondo serán más bajos porque así lo amedita el pesebre y haremos la base y la base estará formada simplemente con vueltas de medio punto es difícil observarlo porque la luz no me lo permite con facilidad pero voy a tratar de ser clara vamos a hacer así, para que pueda ser más visible los largueros son 21 cadenetas y a partir de ahí, vueltas de medio punto con una diferencia que ahora se las voy a mostrar pero voy a hacer una muestra sobre un hilado clarito para que ustedes puedan ver la diferencia de las vueltas entre sí miren, si bien en el original hay que poner 21 cadenetas y a partir de ahí hacerlo yo hice nada más que 10, 11 cadenetas para que sea más rápido hice una vuelta de medio puntos comunes al terminarla, hago una cadeneta al aire giro el tejido y voy a tejer por la parte de atrás entonces, miren la cadeneta tiene dos ramas esta primera vuelta voy a trabajar sobre la parte de atrás lo que sería más externo a mí y voy a tejer toda esta vuelta de medio puntos sobre la parte de la hebra posterior la más externa a mi persona y voy a hacer toda una vuelta de medio puntos de esa manera y nos vemos al final de la vuelta con la explicación llegué al extremo de la vuelta si? ustedes harán 20 medio puntos de esta manera ven como queda? fui tomando solamente la hebra posterior ahora, llego al extremo hago una cadeneta al aire y vuelvo para atrás de la siguiente manera de las dos partes de la espiga voy a tomar ahora solamente la anterior si? esta, la que está acá esa exactamente esta la que está más cerca mío la anterior si? y hago toda la vuelta de esta manera solamente tomando la hebra anterior y voy haciendo así de esta manera una fantasía que hará que parezcan las tablitas de madera que conforman el pesebre ese lugar donde pondremos a nuestro niño tan querido y adorado ven? termino la vuelta y ahora cuando la de vuelta se van a dar cuenta la diferencia miren nada que ver ven? no es una vuelta de medio punto común sino totalmente diferente ahora en esta vuelta que voy a hacer? por supuesto después de la cadeneta al aire como corresponde cada vez que terminamos una vuelta vamos a tomar la hebra posterior la que está por detrás la que está más lejos de mí acá esta y así sucesivamente ¿hasta cuándo? hasta completar siete vueltas si? que esa será la altura necesaria para poder terminar este pesebre bueno, acá vamos espero que les haya sido sencilla la explicación de este puntito diferente para que podamos hacer elementos parecidos a las maderas que forman este pesebre es muy sencillo así que no tiene grandes complicaciones de esto haremos entonces dos largueros dos largueros que son 21 cadenetas para que me queden 20 medio puntos y tejeré en esta fantasía siete vueltas de alto ¿sí? estos serán los laterales más largos de este pesebre para los laterales cortos que son los extremos haremos nada más que 13 cadenetas para que me queden 12 medio puntos por tres vueltas haciendo esta fantasía de las maderas ¿sí? eso quedará en los extremos y necesitamos una base porque si no se nos caería entonces esta base la vamos a hacer en medio punto común sin necesidad de fantasía porque es una tabla es lisa entonces hacemos 21 cadenetas para que me queden 20 medio puntos por una cantidad de 12 vueltas ¿sí? 12 vueltas de medio punto que significarán seis cordones de ida y vuelta de esta base una vez que la armemos nos vamos a dar cuenta que necesitamos sobre qué acostarlo al bebé entonces haremos una base igual que la que tejimos para armar el pesebre pero en un color amarillito y en el lateral les mostraré cómo hacemos los flecos para que parezca el heno la paja donde estaba apoyado nuestro niño allá vamos y llegamos al final de este pesebre y como verán tanto San José como María están felices del pesebre que hicimos ¿y saben por qué? porque fue muy sencillo porque no costó nada de trabajo y lo llené de heno ¿ven? lo llené para que esté mullido para que esté cómodo ese niño tan querido por todos nosotros y les voy a mostrar cómo lo hice porque fíjense ¿sí? hice el pesebre lo cosí hice la base del abriguito con heno y para que sea bien con muchos flecos alrededor hice una pequeña trampita que ahora se las voy a pasar a explicar para que vean que no me guardo ningún secreto todo para ustedes miren quedó perfecto está re cómodo a dormir se ha dicho ustedes vieron que este pesebre lleva en su interior una cubierta que sería el heno sobre el cual apoyamos al niño y ese heno tiene una terminación así agreste que son serían las pajitas las hebras de ese heno que está apoyándose el niño entonces son flecos uno tiene que ir cortando todas las tiritas todas las hilachas para después enganchar una por una y la verdad que yo es un tema que me canso un poco y que termino perdiendo la mitad de las hebras que se me van cayendo entonces se me ocurrió hacer toda una vuelta una terminación de punto bucle alrededor y una vez que está todo terminado lo que hago es cortarlas abrirlas y me quedan todas las las hebras sueltas así abiertas entonces el punto bucle tiene muchos videos explicativos con gente muy idónea que lo enseña a hacer yo simplemente voy a hacer un recordatorio para no tener que estar buscándolo en este momento entonces la cosa es así si yo normalmente hago un medio punto de esta manera bueno el bucle lo voy a hacer un poco diferente miren pincho si doy vuelta por atrás de la hebra busco la traigo la saco y la cierro con un medio punto voy de vuelta pincho paso por atrás de esta hebra la busco a la otra la traigo la saco y la cierro con un medio punto y por qué hago esto porque si no se desarmaría en cambio acá está firme ¿comprenden? entonces lo hice todo alrededor abro y queda terminado bueno finalmente tenemos realizado nuestro pesebre les quiero mostrar nada más como quedó esta es la parte interna del heno que como me quedaba un poquito profundo lo que hice fue agregarle un poquito de vellón entre medio de los dos y la cosí a la base de supuestamente de esta madera que hemos tejido antes y esto es todo esto es entonces un pesebre más que puede tener variaciones que ustedes le pueden poner su toque personal pueden hacer los flecos más separados si gustan pueden hacerlo con flecos y no con el punto bucle como yo hice y listo acá está le damos cabida a este bebé para que no esté en el piso o siempre ocupa de su mamá y que pueda descansar tranquilo ¿sí? y que espero les haya gustado espero que lo hagan y que realmente lo puedan disfrutar al igual que yo gracias gracias